No, 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 claro, quebra la boca, ¿verdad? Como quien despierta de un sueño profundo Sin saber que el hogar ocupa el niño Como si el cine murió Deja de ser mudo Sin querer su secreto queda en discurso Cuando el sentimiento dormido Florete cantita una luz Donde el pensamiento dormido Cuenta su rumbo al sur Donde se atormente el tiempo Rumbo al sur Donde manda el mar y el cielo al viento Rumbo al sur Donde la calle es el templo A un perezo del cuento Rumbo al sur Rumbo al sur Donde respiras tú Donde respiras tú Como aquel que comienza un nuevo camino Rumbo al sur Como si las raíces Me llaman en manos Si un sabente y un montón Vamos de la mano Cuando el sentimiento dormido Por el sentimiento dormido Por el sentimiento dormido Por el sentimiento dormido Por el sentimiento dormido Donde el sentimiento dormido Donde los pensamientos perdidos Vendran su rumbo al sur Donde se atormente el tiempo Rumba al sur, donde manda el mar y el cielo abierto Rumba al sur, donde la calle es el templo, las perezas de cuento Rumba al sur, donde respiras tú Rumba al sur, donde respiras tú Rumba al sur, rumba al sur Rumba al sur, rumba al sur Rumba al sur, rumba al sur Rumba al sur, donde respiras tú Rumba al sur, rumba al sur, rumba al sur Rumba al sur, donde respiras tú Rumba al sur, rumba al sur Rumba al sur, rumba al sur, rumba al sur Rumba al sur, rumba al sur, rumba al sur